Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Ya, es este... La tabla de contenidos para lograr los objetivos de este tema es, básicamente, algunos cambios fisiopatológicos que se dan en el adulto mayor, cuál es el cuadro clínico, cuáles son los criterios diagnósticos de la diabetes en el adulto mayor, cómo se valora un adulto mayor con diabetes, y uno de los objetivos más importantes en el manejo de la diabetes en el adulto mayor es la hipoglucemia, evitar la hipoglucemia. Es una de las particularidades que nos ayuda a decir que el tratamiento de la diabetes en el adulto mayor hay que personalizarlo y no tomarlo como algo global o general desde un punto de vista de lo estricto con relación a metas. También tenemos que ver la certificación del régimen de tratamiento y las conclusiones. Acá tenemos unos datos con relación a la prevalencia que se incrementa con la edad alcanzando los valores del 30%. Se dice que un cuarto de la población de los mayores de 65 años tienen diabetes y la mitad prediabéticos. El tener diabetes meditis, al igual que muchas enfermedades neurodegenerativas o enfermedades crónicas como la diabetes, lógicamente te baja la expectativa de vida. Se dice que los adultos mayores con diabetes tienen una tasa de mortalidad más alta de muerte prematura, discapacidad, pérdida muscular y comorbilidades. La comorbilidad no solo se centra en las clásicas complicaciones cardiovasculares de la diabetes. Por último, como otro de los factores diferenciales, la asociación entre mortalidad y diabetes parece disminuir en las personas mayores. ¿Correcto? Y alguien puede decirme por qué es que la diabetes se incrementa con la edad, por qué existe esa particularidad y que hasta se podría decir que la diabetes está muy estrechamente relacionada conforme va aumentando la edad. ¿Quién me puede decir? ¿Alguien sabe? Bueno, ocurre pues que en el adulto mayor existe el aumento del tejido adiposo a nivel del músculo, a nivel intermuscular, intracelular muscular y también a nivel visceral. Al aumentar la grasa hace que vea una menor resistencia de los receptores a la insulina. Por eso es que la glucosa que se halla en la sangre no puede ingresar a las células musculares por este problema de resistencia. Por eso es que conforme aumenta la edad, dado que ocurre esto, es que la diabetes tiende a aumentar. ¿Correcto? La diabetes en el anciano es silencioso, es insidioso. No es inusual el diagnóstico de diabetes en edades muy avanzadas, ya veamos en mayores de 75 años. Es más adecuado hablar de anciano con diabetes que de diabetes del anciano. Al ser la característica de estas las que condiciona la mayoría de las peculiaridades y diferencias en el manejo de estos enfermos respecto a los más jóvenes. Es frecuente la polifarmacia, eso sí. Entonces, por eso que existen las famosas campañas de despistaje de hipertensión, despistaje de diabetes, porque precisamente son enfermedades silenciosas y muchas veces están relacionadas con sintomatología típica. Llámese un dolor de cabeza, llámese un insomnio, llámese un paciente con alteraciones en la marcha y cuando le haces un despistaje resulta que es un paciente diabético, ¿no? Muchas veces no ocurre la clásica, las cuatro, las cuatro, este, P que le llamaba, ¿no? Pérdida de peso, polidixia, polifagia, ¿no? En estos pacientes muy típicos cuando se trata de sintomatología de diabéticos en jóvenes. La prioridad en el diagnóstico y en el tratamiento es que tenemos que individualizar al paciente quienes podrían ser más tendencia a hacer hipoglucemias, ¿ya? Y prevenir los efectos secundarios. El tener un paciente con diabetes tienes que individualizar, tienes que saber quiénes con mayor probabilidad pueden hacer hipoglucemia o efectos secundarios. Entonces, el objetivo cuando se trata de la terapéutica de la diabetes es debemos ser menos estrictos a los que las metas del control glicémico piden, ¿no? Y también hay que hacer un control global de los factores de riesgos cardiovasculares. Doctor, ¿es importante? Sí, dime. Disculpe, ¿podría aceptar a algunos compañeros que acaban de salir de pediatría en la sección participantes, por favor, doctor? ¿No lo puedes hacer tú? Oye, pásame el anfitrión en donde está participantes haga clic sobre mi nombre o anticlip y hacer anfitrión. Yo voy a estar muy tarde, ya. Pero voy a... Sí, doctor, disculpe, solo que algunos doctores terminan un poco tarde en pediatría. Sí, pues, ¿sabías si eso no me hubieras pasado? Lo hubieras estado ingresando tú a todos. Ya voy a emitir a todos, ya emitir a todos, ya. Ya listo, doctor. ¿Llega? Sí, sí, ya estamos. Ya, entonces hay que considerar que mientras que en el joven y en el adulto la diabetes mata, en el anciano generalmente discapacita. ¿Correcto? Nosotros cuando tenemos un paciente con diabetes a la vez tenemos que ver si hay polifarmacia, si hay deterioro cognitivo, si hay depresión, si existe incontinencia urinaria, si existe caída, si existe dolor. Fíjense ustedes que ustedes deben saber estas cosas porque en base a estas cosas es que nosotros individualizamos al paciente cuando queremos dar tratamiento. Fíjense ustedes si tenemos un paciente diabético con otras enfermedades y tiene polifarmacia, hay que tener en cuenta que mientras más medicamentos tenga o más de cuatro, las interacciones y las reacciones adversas serán mayores. Igual, cuando hay deterioro cognitivo son pacientes que si lo vas a tratar con algún medicamento antidiabético tendrías que considerar que el acompañante reciba bien las instrucciones porque si no, no va a tomar adecuadamente el medicamento. Depresión también es un problema que se asocia a hiperglicemia y generalmente más que tratar la diabetes se trata la depresión y hay que tratar con bastante fineza la glucosa dado que estos pacientes como comen poco probablemente hagan hipoglucemia si le hacen un tratamiento antidiabético. igual hay que considerar la incontinencia urinaria porque muchas veces si tienes glucosa alta y lo relacionas con la diabetes y tú con la finalidad de bajarle esa incontinencia porque crees que es de la diabetes entonces puedes provocar daño ¿no? porque hay pacientes ancianos que si tienen diabetes tienen ya incontinencia y ya sea por problemas básicamente de factores vesicales o factores prostáticos en el caso de los hombres ¿no? también tienes que tener en cuenta que no tenga caídas y que no tenga dolor de otra naturaleza dado que el dolor produce hipoglicemia y con relación a las caídas hay que tener en cuenta que si tú haces un tratamiento individualizado con un tratamiento antidiabético estos pacientes estos pacientes si logras bajar más de lo que de lo que se puede estimar en él puedes provocar otra caída por hipoglicemia ¿no? acá hay algunos cambios fisiopatológicos que tienes que tener en cuenta una de ellas es la intolerancia hidrocarbonatada de un proceso muy ligado al envejecimiento con la edad disminuye la secreción de la insulina por las células beta pancreáticas y también puede existir un estado de insulino resistencia en ausencia de obesidad eso también hay que tener en cuenta he iniciado ahora diciéndoles de que una de las características por la que la diabetes se va presentando conforme la edad va avanzando es por la insulina resistencia producida por tejido adiposo a nivel muscular y a nivel visceral ¿correcto? y eso hace que ellos tengan la glucosa alta pero no necesariamente puede ser por obesidad la insulina resistencia también puede ser provocada por por la baja de receptores que hay básicamente no en las vísceras sino en el tejido muscular acá tienen que haber algunas peculiaridades tienen que tener en cuenta que predomina el defecto en la secreción de insulina por el fracaso de células beta la resistencia a la insulina suele ser menor que en pacientes más jóvenes la producción hepática de glucosa está poco alterada las glucemias en ayunas pueden estar poco alteradas y la preglucemia posprandial es muy significativa cuando acá creo que como esta es una exposición de la doctora está poniendo acá que la resistencia a la insulina suele ser menor que en pacientes más jóvenes me parece que acá ha habido un laxos pero en realidad la resistencia a la insulina más bien tiende a ser mayor que en los jóvenes por eso que y es una de las de las constantes por la que la diabetes aumenta en adultos mayores hay otra cosa acá que ustedes también tienen que tener en cuenta es que las glucemias en ayunas pueden estar poco alteradas para más o para menos ya me se llama de 110 como puede estar menos de 70 hasta 60 y eso hay que tener en cuenta son muy variables y y hay algo que muy significativo por ejemplo la hipoglicemia postprandial tiende a ser mayor a lo usual nosotros cuando hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa y lo hacemos tomar 70 gramos de hidratos de carbono al adulto mayor al cabo de dos horas tiende a aumentar hasta 180 pero en los pacientes este diabéticos suele ser mucho más bueno ahora cuando tú examines al paciente siempre tienes que tener en cuenta pues la la pluripatología asociada en el adulto mayor nunca vas a encontrar a un adulto mayor con una enfermedad pura en este caso nunca lo vas a encontrar solamente con diabetes vas a encontrarlo con hipertensión vas a encontrarlo con artritis reumatoide vas a encontrarlo con artrosis a lo mejor vas a encontrarlo con una cardiopatía coronaria o sea tienes que tener en cuenta todo eso porque eso va a repercutir en el manejo que le vas a dar al paciente otra cosa tenéis que tener en cuenta en la clínica es la polifarmacia qué medicamento está tomando este paciente para poder evitar la interacción tienes que tener en cuenta los síndromes geriátricos que es la verdadera característica que determina el manejo individualizado del adulto mayor tenemos que tener en cuenta la dependencia física y trastornos cognitivos la dependencia física mucho tiene que ver porque todo paciente diabético debe ir a la par de apoyo con una persona si es que él no es suficientemente apto para poder darle el medicamento y no ocurra errores de hipoglucemia por mala ingesta ya sea por sobredosis o ya sea por descuido tienes que tener en cuenta las diferentes esperanzas de vida qué quiere decir tú puedes tener un adulto mayor con una esperanza de vida teórica porque nadie define cuándo va a vivir uno eso no más lo decide Dios tú puedes tener 85 años o 90 años y la expectativa de vida en él quedan 5 años si el paciente funcionalmente está bien y porque le encuentras una glucosa de 150 160 déjalo ahí para qué le vas a dar tratamiento ¿no? en esos pacientes puedes que traiga problemas con el tratamiento y más bien acelere su mortalidad ¿correcto? hay que tener también este evaluar la parte social muy importante no puede dar antidiabéticos tipo subcutáneo en los pacientes con problemas sociales porque a lo mejor no hay nadie quien le ponga o si le pone le pone cuando se le da su gana y puede influir pues en la repercusión de y presentación de hipoglucemias y muerte en el paciente ¿no? lo que tienes que tener en cuenta en el paciente de anciano que hay hay una alta prevalencia y de hipoglucemias a tal punto que siempre hay un riesgo de hipoglucemias en todo paciente que tiene un cuadro clínico sospechoso y que está tomando antidiabéticos tienes que tener en cuenta en la clínica si el paciente tiene sarcopenia ¿no? mientras más sarcopenia tenga es decir la la masa muscular está disminuida ya sea que tú lo hayas detectado por rendimiento físico o simplemente valorando la fuerza de puño entonces basta con detectar esas cosas positivas que son indicadores de fragilidad ya con eso ya nosotros suponemos de que va a haber una alta resistencia a la insulina y el paciente sí o sí cuando le saquen un análisis en laboratorio seguro van a encontrar un poco alta la glucosa sin que signifique esto diabético el paciente anciano tiene una heterogeneidad de clínica marcada por lo mismo que trae una serie de enfermedades crónicas con relación a la función física bueno los adultos tienen alto riesgo de desarrollar fragilidad y posteriormente discapacidad hay una menor actividad física y menor tolerancia al ejercicio que los controles las personas mayores con diabetes tienen más discapacidad que las que no tienen diabetes eso es cierto y hay un dato muy de tener en cuenta son las comorbilidades acá hay algo muy interesante que las personas mayores con diabetes tienen más discapacidad que las que no tienen diabetes y es que los pacientes diabéticos tienen problemas en la marcha ya sea por fragilidad o ya sea porque esta diabetes lo llevó a una neuropatía diabética en el anciano cuáles son los criterios diagnósticos una de ellas es la glucosa en ayunos mayor o igual de 128 otro de los criterios es cuando la glucosa plasmática a las dos horas de de mayor o igual de 200 miligramos sobre silito durante una prueba oral de intolerancia a la glucosa la prueba debe ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa disuelto en agua entonces cuando tú le das al paciente 75 gramos y a las dos horas arroja más de 200 entonces podemos estar frente a un paciente diabético lo normal es que esté por debajo de 200 ¿correcto? otro de los criterios diagnósticos es la hemoglobina glucosilada que tiene que ser más de 6.5 esta prueba debe resarse en los laboratorios certificados de acuerdo a los estándares el paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica con una glucosa mayor de 200 es un criterio también de diabetes ¿no? esos son los criterios que tienen que tener en cuenta en el anciano hasta acá ¿alguna pregunta? todo claro doctor bien ahora ya han salido los criterios diagnósticos para prediabéticos del año 2020 cuando consideran una glucosa en ayuno de 100 a 125 la glucosa plasmática a las 2 horas de 140 a 199 durante una pre-hora de tolerancia a la glucosa la hemoglobina glucosilada de 5.6 a 6.4 también consideran según nada como criterio de diabetes pero ojo esto tómenlo como algo teórico porque ya saben que cuando uno da tratamiento es un tratamiento individualizado ¿no? no el hecho de que si ustedes encuentran una glucosa en ayunas de 110 que está en prediabético o una hemoglobina glucosilada de 6 que también está en prediabético y de repente a la vez la encuentras que es frágil o o que es un paciente dependiente o es un paciente con fragilidad entonces son pacientes que van a tener alto riesgo de hipoglucemia si es que encuentras si es que comienzas a darle tratamiento ¿no? pero si no tiene ninguno de esos criterios entonces si podrías comenzar a darle un tratamiento antidiabético básicamente que no sean las sulfanilurias que se asocian a hipoglucemia en ellos corresponde medicamentos tipo meformina por ejemplo que no hace daño con relación a hipoglucemia entonces pero ¿quiénes tienden a ser prediabetes para luego hacer diabetes? básicamente hay muchas 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 causas pero usted lo que tiene que grabarse a aquellos pacientes que tienen inactividad física que tiene algún familiar con un primer grado de diabetes familiar de primer grado pero con diabetes que no necesariamente entender pacientes sedentarios con inactividad física pacientes hipertensos y pacientes con historia de CV este tipo son los estas son las características más frecuentes que está asociado a prediabetes cuando hacemos la valoración global es una valoración como hemos venido desarrollando en los casos clínicos donde donde se evalúa la esfera clínica social nutricional funcional no básicamente eso es la valoración global en todo paciente adulto mayor no y son predictoras de expectativa de vida es decir si mientras más comorbilidades tenga mientras más frágil señas mientras tu trastorno colectivo sea más severo tu dependencia más severa y tu estado funcional inadecuado estos son predictores de mala calidad de vida incluso son predictores de muerte más que los diabéticos que no tienen esas cosas durante años se ha podido determinar cuál es la relación por qué los pacientes arcopénicos o pacientes con fragilidad tienen que tener diabetes y es que ahora le he dicho estos pacientes sobre todo si tienen menor actividad física menor tolerancia al ejercicio pérdida de masa muscular pérdida de fuerza muscular todo ello está relacionado a una mayor resistencia insulínica por lo que tiende a aumentar la diabetes se dice que hoy en día hay una relación entre diabetes y función cognitiva y por lo tanto esto puede traer a la larga demencia se ha encontrado también de los que pacientes que tienen diabetes y que tienen depresión su humor y mortalidad aumenta nosotros nosotros cuando por ejemplo veamos un paciente diabético o con problemas papá y